Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies cruzó San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Acto de consagración a San José por San Bernardino de Siena Oh amado San José, adóptame como tu hijo, hazte cargo de mi salvación, cuida de mi día y noche, guárdame de las ocasiones del pecado, obtén para mí pureza de cuerpo. A través de tu intercesión con Jesús, concédeme un espíritu de sacrificio, humildad, Abnegación, amor ardiente por Jesús en el Santísimo Sacramento y un amor dulce y tierno a María, mi Madre. San José, quédate conmigo viviendo, quédate conmigo muriendo y obtén para mí un juicio favorable de Jesús, mi misericordioso Salvador. Amén. 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 ¡Gracias!